Adiós la exclusividad de Daniela Romo. El día de hoy se ha anunciado el primer proyecto de Daniela Romo fuera de Televisa. Daniela Romo ya no es exclusiva de Televisa, ya no está en Televisa, y es el primer proyecto. O sea, acaba de anunciar el inicio de grabación de una serie que se llama Soy Rosalía, una historia de No Fue Mi Culpa para Star Plus. Star Plus es la plataforma junto con BTF Media. BTF Media son los mismos que hicieron hasta que Te Conocí, de Juan Gabriel. Es una buena productora independiente. Ellos están lanzando esta historia que será basada en hechos reales. Soy Rosalía, una historia de No Fue Mi Culpa. Ahí les va el elenco. Daniela Romo es Rosalía, es la del título de la historia. Marta Reyes es Teresa. Frida Tavera es Marisol. Damian Alcázar es Pedro. Vicky Araico es Beatriz. Y Alfredo Herrera es Manuel. Llegará esta historia en el 2023. Hasta el 2023 veremos esta historia que narra la heroica historia de Marisol, una joven que se encuentra distanciada de su madre Teresa desde hace varios años, cuando se entera junto a su abuela Rosalía de que Teresa se ha suicidado. Rosalía es Daniela, ¿no? La noticia les dispara distintos sentimientos. Marisol guarda un gran rencor por el abandono de parte de su madre. Y Rosalía, Daniela Romo, se culpa de quizás ser responsable de lo sucedido. También va Eric Heiser en esta historia y va Otto Circo. Oye, pues sí es sorprendente porque si hay alguien que le había sido fiel a Televisa toda su vida, que yo recuerdo que jamás trabajó ni siquiera en, es más ni en entrevistas, ¿no? A la TV Azteca. Corría. Ajá. Corría. Una vez Atala Sarmiento se la encuentra y le corrió horrible. No, le rompió el micrófono. Y luego ya después se reconciliaron, ¿no? Ajá. No, no. Sí, no le gustaba. Pero nada, nada fuera de Televisa, ¿eh? No, no, no. Esto es la nota del día de hoy. Daniela Romo está fuera de Televisa. Porque bueno, Lucía Méndez, Verónica Castro han trabajado con Netflix, la Castro, ¿no? En la Casa de las Flores. La única que entonces sigue fiel es Victoria Rufo. En América o en Phil creo que también anduvo, pues no cantó las mañanitas en Azteca. Ya, ya, ya anduvo coqueteando con Azteca. Igual Laura Flores, pero Daniela Romo. Yo creo que nada más quedaban dos. Porque hasta la Queen, ¿no? Que se fue a trabajar a Colombia. No, no, pero eso se lo dio permiso Televisa. Con permiso, pero sí trabajó en otra, en otra empresa. Ajá. Pero Daniela ni con permiso. Pues ahora Daniela nada, Daniela no había hecho nada afuera, como dices tú. Ojo, esta es la nota de ocho columnas. A ver cómo trabaja en otra empresa, porque luego también cambia la manera. De trabajar, ¿no? Claro. Pues mira, la foto, en la foto está al lado de Damián, Damián Alcázar. Que para mí Damián Alcázar es uno de los mejores actores de México. Me fascina cómo actúa Damián. Creo que va a estar muy interesante verla en esta reinvención de carrera, ¿no? Esta oportunidad que le está dando la vida a Daniela Romo. Demostrar otras facetas, como dices tú, otras formas de actuación. Yo creo que va a ser muy interesante. A mí me gustó mucho lo último que hizo en Televisa. Vencer el desamor. Pues mira, sirvió para que voltearan a verla, ¿no? Ah, Daniela Romo todavía existe. En temas más reales. Claro. En historias más reales. Aquí, como lo decimos, es una madre de una de sus hijas que se suicida. De eso va la historia. Esa es la sinopsis de esta historia. 2023, Star Plus. Y yo lo digo aquí abiertamente. Con esta serie yo sí me voy a volver a suscribir a Star Plus. No es comercial. Pero sí me voy a volver a suscribir porque es Daniela Romo. O sea, es un figurón. Figurón. Y es la nota de ocho columnas. Daniela Romo está fuera de Televisa haciendo un proyecto. Y, pues, yo creo que de aquí la jala Telemundo. Luego la jala, este, Netflix. La van a estar jalando de todos lados cuando ya, pues, como les dijo Eugenio Derbez, hay una vida después de Televisa. Qué vale, Jesús. Ahora sí te quedaste sorprendido, ¿verdad? No, sí tengo muchas ganas de ver esa serie, ¿eh? Muy buen elenco y, pues, Daniela Romo garantía. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué creen? Que tenemos una segunda hora preparada increíble. No, 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 no saben lo que es la segunda hora. Vamos a hablar de que Christian Bach desde el más allá se conecta con quién y por qué. Luego, en Televisa cancelan, censuran escenas. Y tenemos la información. Y la hija de Vivi Gaitán debuta. ¿En dónde? La historia completa en un momento más. Dos minutos y regresamos en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas. Ese es el canal. Solo búsquenlo y regresamos en dos minutos con la segunda hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!